Si actualmente existen estas campañas internas en contra, como usted así lo menciona, bueno, pues entonces mi pregunta sería, ¿no tiene desconfianza de la encuesta? Yo no confío en las encuestas. ¿O confía? Yo no confío en las encuestas. Este es algo que lo ha manifestado siempre, no es un mecanismo democrático. El propio compañero presidente se hace cucharar en las encuestas. Tú ves, hay encuestas hoy en día que dicen que de arriba vamos a cero, pero con mucho. Hay otras que dicen que Claudio, pero con mucho. Hay otras que dicen que yo voy en tercero y otras dicen que voy en décimo y solo somos cinco. Entonces, ¿cómo puedes tomar en serio eso? Conozco de alguien, me dijo, a mí no me ha pasado, pero conozco de alguien que me dijo que aspira a un cargo de un gobierno y que le dijo a una encuestadora, mira, vas muy bien en tercer lugar, pero en tres meses yo te garantizo. Tú me pagas tres minutos mensuales y vas a aparecer en el primero. No bueno. O sea, eso no... Entonces, y claro que se puede hacer una encuesta bien, pero el otro problema es qué pregunta vas a hacer. Porque las encuestas que ha hecho hasta ahora, Morena, para decir las candidaturas, creo que son cinco o seis preguntas y le dan un peso a cada pregunta. Yo digo que debe ser una sola. ¿Quién debe ser la persona que tenga la candidatura a la presidencia del movimiento? Punto. Yo digo, una sola. Y eso es importante porque ya se adelantó la convocatoria es en julio y ya en agosto es la encuesta. Eso dice Mario Delgado. Y yo digo, pues, ¿con quién lo ha discutido? Con la dirección del PT y del Verde no lo ha discutido. Entonces no es un hecho que pueda ser... Con los que aspiramos no lo ha discutido. Pues yo creo, a ver, si la unidad es fundamental, yo comparto contigo, soy un promotor convencido de la unidad, pero la unidad se construye, la unidad es... A ver, esta va a ser la encuesta. El equipo a Morena. A ver, Coahuila, mal el rompimiento. Pero no puedes dejar de ver que fue cuestionada la encuesta, que son cuestionados los que hacen la encuesta y que, por lo tanto, tú no puedes a ese equipo decirle que haga la encuesta a la presidencia. Pues es el colmo porque Coahuila no es la primera. Coahuila es el resultado de un número creciente de reclamos por quiénes hacen la encuesta y cómo hacen la encuesta dentro de Morena. Entonces, al Peste no lo han invitado a... No, a Alberto Maya no. Y a mí tampoco. A ninguna discusión. Pero a Marcelo tampoco. Pero a Claudia tampoco. Pero a Adán Augusto tampoco. Ni a Ricardo Monreal. Solo... Es Mario Elgao, ¿quién sabe con quién? O sea, no. Sabrá Dios con quién se anda entendiendo. ¿Quién sabe con quién se está entendiendo? Si es así solo. Yo le he insistido, Mario, convoca al Peste. Y luego convócanos a nosotros. Debe ser más de una encuesta. Yo creo que una sola pregunta. Yo he escuchado. El único que no sé qué está pensando en esa materia es Adán Augusto. Pero, por ejemplo, Monreal, Marcelo y un servidor coincidimos en que debe ser una pregunta. Claudia dice que la encuesta es un buen mecanismo que se haga. No plantea ninguna condición. Y Adán Augusto no sé qué esté pensando. Pero yo creo que todo el mundo... A ver. Dices, el equipo de Morena, yo sostengo yo. El equipo de Morena que ha hecho la encuesta no la puede hacer. No la debe hacer. Esa es mi posición. Tampoco puedes dejar en manos de cualquier empresa la encuesta. ¿Usted cree que está alguien externo? Yo creo que hay que ver. O sea, una o varias empresas con prestigio, que tengan prestigio que perder, que hayan acreditar un trabajo serio. No está fácil. ¿Quién va a hacer la encuesta? No está fácil. Que estemos de acuerdo, que le confiemos. Porque tú dirías, pues es correcto que lo haga Morena. Porque no tienen interés. Pero sí tienen. Ellos mismos andan dentro con una confrontación durísima por las simpatías entre las diferentes personas que aspiran. Que aspiran, diría yo. Y aquí, diputado, bueno, comentarios que han hecho ahora sí que sus compañeros, que también buscan ser la continuidad del proyecto de transformación. Bueno, a usted lo señalan o recálcan, sería la palabra correcta, que no tiene experiencia porque nunca ha ocupado un cargo en el ejecutivo. ¿Qué hagan jefe de gobierno a Joctemo Blanco, que quiere ser jefe de gobierno de la capital? Ya fue alcalde y ya fue gobernador de Morelos. ¿No? Tiene mucha experiencia. El general Lázaro Cárdenas tenía tercero primaria. No tenía ninguna experiencia como militar y fue de los más destacados. Obregón no tenía ninguna experiencia militar. Villa no tenía ninguna experiencia militar. Zapata no tenía ninguna experiencia militar. Están diciendo tonterías porque esas cosas... Ideal, si tienes experiencia, pero... O sea, Fox tiene experiencia. Había sido gobernador de Buenos Aires. Eso es lamentable. Es un tipo ignorantísimo. Este Alfaro tiene experiencia. ¿No? O sea, Silvano Aureoles tiene experiencia. Rosario Robles tiene experiencia. Yo, esa experiencia me la han negado. Porque yo debí haber sido candidato a jefe de gobierno en 2012 y optaron por Mancera. Me mandaron al quinto lugar en la encuesta. Y qué experiencia, ¿eh? No sé qué pasó con Mancera. Qué terrible con Mancera. Entonces, esa es una descalificación facilona. Porque nada te prepara para la presidencia. Es un cargo inhumano. Es una responsabilidad enorme. Obregón, ¿sabes qué experiencia tenía para cuando llegó a presidente? Había sido regidor y alcalde de Guatabampo. Esa era toda su experiencia. Entonces, para ser presidente, ¿qué se necesita? Lo que dice el compañero presidente no lo digo yo. Dos cosas. Ser honesto y querer al pueblo. Amar al pueblo. ¿Considera que usted es el más amado de los cuatro... Cuatro cinco aspirantes? Yo dije... No dije ser amado. Me dije amar al pueblo. Amar al pueblo. Amar al pueblo. Yo de ahí vengo. Vengo el corazón del pueblo. Yo a mí me... Mira, estaba ahora de este niño que mataron a los 12 años del trabajo esclavo. Cuando me pasaron el dato, yo no lo había leído. Pero no sabía su historia. Y cuando leo que lo mataron cuando iba en su bicicleta a los 12 años, pues me solté a llorar. O sea, estaba haciendo mi transmisión en vivo y me solté a llorar. Porque no puede ser insensible a esas cosas. Y lo tradicional te dirían... No, pues no está bien que llores. Ándale, ¿cómo va a llorar un presidente? ¿Cómo va a llorar un hombre? ¿Cómo va a ser débil? Pues no, es que te duele el sufrimiento del ser humano. Es que te duele la desigualdad, el hambre, la injusticia. Yo de ahí vengo. Yo no me azoto, pero sé. Vengo de una familia pobre. No sé lo que es el hambre en el sentido de no comer tres veces al día. Pero sé lo que es que no pueda comer a la hora que tengo mucha hambre porque no tengo dinero. Que tengo que esperar a llegar a la casa. Sé lo que es esperar el transporte una hora en que no se pare. Que tardes un montón en llegar. Que vayas a contracorriente en todo. Todo eso yo lo he vivido. No me lo platican. Y sobre todo, no me he desquiazado. Yo no he dado la espalda a mi origen. Eso no lo tienen mis otros compañeros, la verdad. No lo conocen. Y yo diría, tampoco es obligación que lo conozcan. Porque no digo, a mí me dicen, no tienen experiencia. Y yo digo, ustedes no saben lo que sufre el pueblo. Ustedes no saben lo que vive la gente. Ustedes no saben lo que es ir a contracorriente. Ustedes no saben lo que es enfrentar el racismo y el clasismo. No tienen ni la menor idea de eso. Y no por eso los descalifico. Bueno, pues cada quien tiene sus experiencias. Ellos tienen experiencias de gobierno. Yo tengo experiencia de vida. Ellos tienen su trayectoria. Yo tengo la mía. Y nadie ha hecho lo que yo he hecho. Nadie. Decirle a García Luna de frente que era un asesino, que estaba vinculado al Chapo, que era un corrupto. Nadie. La protesta en la Torre de Trump. Porque no es solo protestas. Es lo que dije. El contenido, el contexto, el momento. Enfrentar al Estado Mayor Presidencial cuando Cardelón usurpaba la presidencia. Yo he demostrado una línea consistente de actuar político. La gente sabe a qué atenerse conmigo. Yo no engaño. No va a haber sorpresa. La gente, así como con el compañero presidente, sabían qué iba a pasar. Él ha hecho lo que dijo que iba a hacer. Conmigo es igualito. Yo no voy a ser nada diferente a lo que he defendido. Nada diferente a lo que soy. No me ando acomodando. No ando haciéndome el simpático hoy porque quiero ser candidato. No ando soltando sonrisas cuando era yo muy serio. Yo soy, ahora sí que así soy. La gente sabe que hay que atenerse conmigo. Y en este sentido, ¿alguna vez ha tenido miedo? Pues claro. Ni que fuera que lo diga. Por los señalamientos que ha hecho. Y bueno, pues estos momentos importantes que ha marcado su carrera política. Uno de los que usted menciona fue ese, el de señalar directamente a García Luna como un narcotraficante. Y que hoy, bueno, se encuentra tras las rejas. Pidiendo otra segunda oportunidad. A ver si habla de Felipe Calderón ahora sí. Sí, claro. Ni que fuera de hule. A ver, salir a protestar contra el Estado Mayor, el Ejército, la Policía Federal, sabiendo que esos eran terribles. Pues a mí no me daban ganas de hacerlo. Como ganas no me daban. Pues yo me tenía que determinar y ya determinado, pues olvidar el miedo y todo. Por ejemplo, la protesta en la Torre Trump, si has visto en Estados Unidos te meten un tiro por nada. Son terribles. Y yo fui al corazón del imperio, a la Torre Trump en Nueva York, con el presidente electo a 10, 12 días de que tomara protesta como presidente. Terrible como es. A protestar con mucha determinación. Está la nota del Washington Post. Nadie dirá que el Washington Post simpatiza conmigo. La nota es impecable, igual que el video.